¿Por qué se fue? Yo no sé, yo no lo puedo entender Tengo ganas de encontrarte y alegrar mi corazón Un vacío en mi pecho que no me deja vivir y me domina el corazón Y es mi deseo que termine esta tortura, volver a nacer Encontrar una manera de volver a creer Quiero mirar tu cielo y sentir en mi pecho como la del corazón Comenzarte cero como aquella vez Y cada mañana encontrarte otra vez Yo lo sé, que no vuelve a suceder Hoy me he prometido que no te quiero perder Yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Por eso yo quiero tenerte conmigo Quiero sentir en el pecho que tú llenas de amor y corazón Buscando paz, buscando amor Buscando algo que no da mi corazón Es que un día sin ti...